En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces Él subió también, no abiertamente, sino de incógnito. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron, no es este el que intentan matar. Miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó, a mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese ustedes no lo conocen. Yo lo conozco porque procedo de Él y Él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, perdónen que haga la alusión, me hace acordar de una película, perdón, una canción de la muy afamada y conocida artista colombiana, Shakira. Ella estando muy joven, es tal vez una de sus primeras creaciones, se inventó una canción, por lo cierto, muy bonita, de un contenido bonito, que llama Octavo Día. Y ella cuenta en esa canción cómo Dios hace la creación, pero luego, después de unos días, vuelve al mundo y resulta que lo encuentra totalmente cambiado. Todos se lo han cambiado. Todo lo hermoso que Él había hecho, se lo habían destruido por medio del vicio, por medio de la maldad, por medio del odio y parecían extraños, iban y venían como locos. Y entonces dice algo muy lindo. Y dice, y Jesús se para en una esquina. Y dice, pero Jesús parece un incógnito. Todos pasan y nadie lo reconoce. Y Él quiere hablar con la gente, pero nadie le acepta. Es algo lo que dice Jesús. Que Jesús fue a Jerusalén de incógnito. Muchos no lo reconocieron. Solo unos pocos. Y Jesús entonces, me parece que está allí, como está hoy en el mundo. Unos pocos, al menos lo queremos reconocer, y muchos no lo reconocen. Pasan de largo. Pasan como si no estuviera allí y el salvador mismo del mundo. Y le ignoran. Por eso los cristianos tenemos esa gran misión, dar a conocer a Jesús. Estar fuertes en el seguimiento de Él. Estar siempre para darlo a conocer. Para reconocerlo. Por eso, en la Semana Santa, todos queremos estar, sí, en las celebraciones. ¿Por qué? Porque reconocemos a Jesucristo, que nos ha dejado en su iglesia pasos maravillosos, hermosos, celebraciones profundas, para seguirlo y, siguiéndolo, lo reconozcamos. Y reconociéndolo, lo conozcamos mejor. Y, por lo tanto, nos hagamos sus discípulos y sus misioneros. Lo que pasa es que eso exige realmente fortaleza. Eso exige exuberancia de seguimiento. Por eso se cuenta que, en alguna de estas narraciones, pues, Dios le decía a alguna persona, y le decía, mira, tú me quieres seguir. Sí, sí. Y Jesús le decía, pero tus dolencias se van a doblar, porque seguirme no es fácil. Vas a tener dolencias. Y este le contesta y le dice, sí, sí, no me importa. Aunque me dobles las dolencias, dóblame, sí, tu amor. Dóblame, sí, mi amor por ti. Maravilloso, ¿no crees? Sí, dolencias, pero sí, el Señor dobla su amor en nosotros, nosotros seremos capaces de superar toda dificultad, toda dolencia, y seguir de verdad al Señor. Gratitud al Comité de Cafeteros de Caldas, que desde sus muy bellas y cuidadas instalaciones, nos permite, en esta semana, estar emitiendo, con mucho amor para todos, la palabra del Señor, y estas cortas reflexiones, que siempre esperamos, sean para tu entusiasmo, y sobre todo, el aumento de tu amor a Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe, siempre. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!